Actividad Ortiz Actividad Ortiz nuevamente nos deleita con sus dulces y sentidas melodías Cuánta nostalgia sentí cuando salí de mi tierra Tristes recuerdos de adiós sentí en mi pecho Madrecita mía, luz de mi alma Pronto estaremos juntos No llores madre No llores y que Dios te bendiga Cuando salí de mi tierra Lindas palabras de adiós de mis amigas Madrecita, luz de mi alma Tus palabras de adiós me entristecieron Cuando salí de mi tierra Lindas palabras de adiós de mis amigas Madrecita, luz de mi alma Tus palabras de adiós me entristecieron Cuídate hija mía Yo te doy mi bendición Para que Dios te proteja Y te domine en tu decepción Cuídate hija mía Yo te doy mi bendición Nunca olvides tu tierra Ni a los seres que te amamos Para ti madre Con todo mi corazón Isabel Alcosa Para ti María Guamán Cuando salí de mi tierra Triste recuerda Triste recuerdos de adiós Sentí mi pecho Madrecita, luz de mi alma Tus palabras de adiós me entristecieron Cuídate hija mía Yo te doy mi bendición Para que Dios te proteja Y te ilumine en tu decepción Cuídate hija mía Cuídate hija mía Yo te doy mi bendición Nunca olvides tu tierra Ni a los seres que te amamos Y recorriendo todo el centro del Perú Con la empresa imperial Vamos Eduardo Rodríguez Y Liliana Carbohamaca Ahora en la distancia Me haces falta Madrecita No sabes cuanto te extraño Pida adiós del cielo Te cuide madrecita Y nunca, nunca me dejes Ahora en la distancia Ya me haces falta madrecita No sabes cuanto te extraño Pida adiós del cielo Te cuide viejecita Y nunca, nunca nos dejes Pida adiós del cielo Pida adiós del cielo Pida adiós del cielo Pida adiós del cielo